Ya hemos reconocido que algo no está bien con los medios de comunicación y los titulares tendenciosos que incitan la violencia hacia la mujer. Puedes ver el video que hicimos junto a Mayra Couto. ¿Pero qué podemos hacer? Necesitaremos a dos invitadas, a Claudia Cisneros y a Zuliana Lainez. ¡Habuichiswarris! Hay una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que los medios de comunicación deben acatar para garantizar la forma en la que abordan las noticias vinculadas a este tema. Es la ley 30.3.14. ¿Pero qué instancias podemos recurrir si vemos que los medios de comunicación hacen publicaciones o titulares tendenciosos que incitan la violencia hacia la mujer? Hay instancias donde uno puede quejarse. Hay instancias donde uno puede denunciar el maltrato. Hay instancias donde uno puede denunciar la cosificación. En el caso de los medios de comunicación impresos está el Consejo de la Prensa Peruana, hay un tribunal de honor. En el caso de la radio y la televisión el tema tiene un agravante mayor. La radio y la televisión usan el espectro nacional que es de propiedad de todos los peruanos y peruanas. Y hay una sociedad nacional de radio y televisión ante la que se pueden también poner quejas. Y si no encontramos respuestas ni en el medio ni en esas instancias está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y además de titulares tendenciosos con citas sacadas fuera de contexto, ¿habrá otras formas en los que los medios estén alimentando la violencia hacia la mujer? Un video en un noticiero de un concierto de artistas mujeres en la que el camarógrafo las filma desde abajo desde el público en contra picado para que se les vea casualmente el calzón y eso sea la noticia. O sea, qué vergüenza y qué denigrante. Cuando yo cuestionaba internamente este tipo de cosas, me disculpaba también al público por haber presentado y ellos haber tenido que ver esos videos. En vez de recibir el apoyo por parte de los hombres de la dirección de los noticieros, recibía pues reprimendas, ¿no? Y por esas y otras cosas similares se me fue estigmatizando como una periodista complicada, radical y ese tipo de temas, ¿no? Entonces sí hay otras formas con las que los medios están alimentando la violencia hacia la mujer. ¿Han escuchado del crimen pasional? En realidad no es crimen pasional, es un feminicidio. Y es un delito tipificado en el código penal. Y se han dado cuenta cuando los medios dicen, mujer fue hallada muerta o mujer amanece muerta en tal lugar. Las mujeres no aparecen muertas de repente, a las mujeres las matan. Y estando en una sociedad machista, es importante decir estas noticias como tal, ¿no creen? Otro ejemplo. A una mujer la mataron y la abandonaron en los pantanos de Villa. Cuando esta noticia salió, muchos medios de comunicación comenzaron a hacer publicaciones acerca de su nacionalidad, de los lugares donde estuvo, de las cosas que tenía. Pero ¿con qué intención lo hacen? ¿Es realmente necesario o relevante saber en qué fiestas estuvo? ¿O de qué país era o los lujos que tenía? Esto lo que hace es que se justifique un feminicidio. Que quien lea la noticia crea justificado un feminicidio. Cuando en realidad nada justifica que a una mujer la maten. Y dentro de la forma interna en la que se manejan los medios, ¿habrán ciertas prácticas que también estén alimentando la violencia hacia la mujer? Por ejemplo, cuando los medios necesitan consultar sobre algún tema, ya sea política, economía, salud, generalmente vemos especialistas hombres. Y esto lo que genera es que la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se mantenga. Pero ¿por qué no buscar a una fuente que sea mujer para que la situación sea un poco más equilibrada? Oigan, pero si hacen eso, están llevando el feminismo al periodismo. Y eso está mal, porque pucha, el periodismo debe ser objetivo, neutral e imparcial, ¿no? ¿Hasta qué punto la objetividad, imparcialidad, neutralidad, debe pesar frente a visibilizar la violencia contra la mujer y hacer algo al respecto? El contexto social exacerbado que vivimos actualmente, social y político, en esta época requiere que un periodista no permanezca neutral frente a abusos de derechos humanos, civiles, de corrupción, de racismo, violencia contra las mujeres o las niñas, contra los géneros no binarios, etc. Ahora que hemos podido identificar las prácticas dentro de los medios que pueden estar alimentando la violencia hacia la mujer y que sabemos que desde el periodismo también se puede tomar posición por luchas sociales, ¿qué se puede hacer para que desde los medios se trabaje en contra de la violencia hacia la mujer? Que cuando se habla, se aborda, se informa sobre mujeres, no contribuyamos a acentuar una cultura machista, no apostemos por seguir estereotipando, no revictimicemos, demos un abordaje distinto a los temas de feminicidio. Mientras muchas personas consumen publicaciones, notas, reportajes que incitan la violencia hacia la mujer, dejamos de ver la problemática detrás. Y si queremos luchar contra la violencia hacia la mujer, es importante cuestionarla desde todos los espacios, incluidos los medios de comunicación. Si te ha gustado este video, no te olvides suscribirte, darle click a la campanita, darle like a este video, comentar, compartir, seguirnos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza.